Muy buenas a todos queridos almárticos y bienvenidos a mi canal, soy Luquillo Carca y estamos en un nuevo vídeo de Creable Space Program con este timelapse que vais a ver ahora mismo no me acuerdo vamos a recuperar esto y bueno, básicamente lo que voy a hacer es que se haga de día para que veáis esto bien y bueno, en el último capítulo tuvimos un gran fallo por no decir otra cosa que básicamente, bueno, intentamos llegar a órbita, ¿vale? bueno, intentamos, de hecho, llegamos a órbita lo que pasa que aterrizando, pues tuvimos un pequeño problemita, ¿vale? y, nada, pues, tuve que cortar el vídeo y tal y bueno, ya lo volví a hacer fuera de cámara, ¿vale? porque era repetir básicamente lo mismo entonces no me he querido complicar la vida y en este episodio, pues, vamos a hacer lo que viene siendo la siguiente misión aunque quizás no sea siguiendo el estilo de la NASA y tal la siguiente misión pero bueno, lo vamos a hacer así antes que nada deciros que he mejorado algunos edificios como la misión de control, ¿vale? ahora admite siete contratos y podemos hacer el flight planning, ¿vale? he subido de nivel el trekking station, ¿vale? que nos muestra ahora la patch conic y sin más es básicamente que nos muestra por dónde va nuestra nave, ¿no? la ruta y bueno, el alcance de las antenas, pues, un poquito más y creo que ya está no sé si he mejorado el de este lanzamiento o esto o lo hice en el directo, en el directo, perdón, en el vídeo pero bueno, entonces nos venimos aquí y acepto una misión que básicamente es explorar la luna que lo que nos pide es que quiere que hagamos un flight by the moon ¿qué significa flight by the moon? pues, significa que salgamos de la órbita de la tierra que, bueno, en teoría, sí salimos de la órbita de la tierra una órbita muy grande y que nos atrape la luna la órbita, vamos la fuerza gravitatoria de la luna y luego, volvamos a Kerbin, ¿vale? esto lo he afectado y vamos a ver si podemos hacer algún otro experimento esto, por ejemplo en el sitio del lanzamiento esto es fácil dos turistas dos turistas cohetes esto orbitando Kerbin RT sólido no me interesa y LT45, sí vale pues, nada bueno, sí otra cosa que he hecho es investigar todo esto ¿vale? que tenemos por aquí esto creo que lo hice ya para la órbita esto creo que también y bueno hemos desbloqueado aquí bueno, pues, más cositas de ciencia escudos térmicos unas patitas radiadores más paracaídas una paracaídas de servicio aquí más ciencia esto es un robot ¿vale? es como un ordenador ¿vale? aquí más radiadores esto para meter la ciencia esto da más ciencia no sé si lo tenía ya bueno, aquí algunas partes ¿no? de... para sujetar esto es para llevar a la gente que lo usaremos en vídeo aquí este cohete ¿vale? lo viene muy bien no sé si lo tenía ya pero bueno hemos desbloqueado algo así que nada vamos a construir nuestra nave que va a ser la que va a llegar a la luna ¿vale? para llegar a la luna básicamente necesitamos salir a a órbita más o menos y luego una vez que salgamos a órbita tenemos que irnos a a acelerar ¿vale? bastante para que la luna no lo alcance entonces vamos a ver otra vez se nos queda pillado ahí está está en nuestra nave que como quiero que vuelva como quiero que vuelva a Kerbin le vamos a poner un paracaídas y luego vamos a empezar a meter ciencia como loco entonces vamos a poner aquí dos misterio un de estos un science vamos a poner este aquí que no este de atrás porque creo que este si que bloquea a ver si giro esto ahí está y este por aquí le vamos a poner a poner perdón también una antenita ¿vale? aunque no sé si bueno esta no vamos a coger esta ¿vale? la vamos a girar así perfecto vale voy a mirar a ver si tengo bueno batería le voy a poner por lo menos cuatro porque como es un viaje un tanto largo me interesa que ¿qué es esto? ah vale esto es de los de los mods lo cual no me interesa para que a ver vamos a mirar antes esto es test s1 ¿esto qué es? a ver esto ah que pruebe esto en el sitio de lanzamiento pues mira lo vamos a probar ahora básicamente y el motor este también lo vamos a probar no hay problema ¿vale? entonces ahora lo que nos interesa es poner un escudo de calor aquí le vamos a poner más paracaídas de estos radiales vamos a poner a ver si puedo un par por aquí mismo ¿vale? lo voy a configurar ya esto que se abra una presión de 25 bueno 24 si 26 por ejemplo no un poquito menos contra menos presión antes se abre y la altitud pues 1600 perfecto y estos lo mismo básicamente de 24 y una altitud esto como aguanta un poco más pues ya vale pues es ciencia tenemos esto esto es lo que caerá a la tierra tal cual está aquí entonces a ver piloto si vamos a llevar a llevedía porque tiene ya un nivelito ¿vale? y valentina y estos pues luego lo subiremos enseñaré cómo ¿vale? entonces eso por aquí ahora ponemos un este esto es por lo grande todavía no no sirve vale entonces ahora necesitamos combustible bastante de hecho ahí está ponemos el motor y yo tenía por aquí esto es un mod el que básicamente te automatiza todo como si fuera todo un ordenador ¿vale? y te da muchos datos y tal ahí va y vamos a poner aquí porque vamos a mirar la delta v ¿vale? esto da eso a ver vale ¿qué? esto no 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 quiero corto no no justo ahí está short vale para un cohete necesitamos tener en cuenta varias cosas la delta v que tenemos delta v o variación de velocidad ¿vale? simbolito de esto se llama delta y es variación de algo ¿vale? y tenemos dos tipos una en la atmósfera que está ahí aquí y otra en el vacío como veis no es la misma ¿por qué? porque este motor no actúa lo mismo en la atmósfera que en el vacío entonces ahora mismo tenemos una delta v de 2977 en el vacío porque este lo vamos a usar en el vacío ¿vale? y tendremos que tener también en cuenta esto que es como la fuerza ¿vale? que para salir de la tierra tiene que ser mayor que uno o sea uno exacto ese motor o ese cohete o lo que sea se va a mantener estable en el aire ¿vale? y si es mayor de uno saldrá disparo para arriba bueno disparado depende ¿no? de lo grande que sea entonces vamos a poner aquí esto voy a subir mi cápsula hacia arriba ¿vale? y aquí voy a poner más chichas que de hecho estoy pensando en hacer así y poner aquí este porque creo que para llegar a la tierra no necesito tanta chicha y de hecho vamos a poner aquí este así vamos a poner el motor este que no han pedido ahí está perfecto y fijaros tenemos 1948 metros por segundo de delta V un minuto y medio casi pero necesitamos más entonces vamos a poner aquí punto de masa vale lo tenemos por aquí vamos a poner los cohetes estos que esto ya veréis 2700 eso 3000 3000 casi 4000 con eso ya salimos a la atmósfera vale creo que para salir a la atmósfera eran unos 3000 y pico casi 4000 y fijaros la fuerza 2,16 y luego este 1,45 más este 1,07 ¿qué significa 2,16? pues que vamos a correr mucho esto va a gastar bastante entonces de momento lo voy a dejar así porque bueno tampoco me importa a mí mucho que digamos lo que viene siendo gastar a ver aquí te quiero ver no aquí no aquí sí esto que dice que tiene ya tres partes de más bueno voy a crear el cohete y a ver estructural si hay cables no quiero poner aerodinámica y esto para poner ahí va fijaros que los cohetes estos que le he puesto son tan grandes como el cohete en sí vale son enormes son tremendamente enormes nos vamos a sujetar epa ¿qué ha pasado? a ver quiero que te agarres ahí ahí está y aquí abajo también vale para que esto no no se mueva cuando estamos ahí despegando ni nada vale y vamos a poner boom 1 que es el nombre de nuestro cohete el piloto pues debería y lo vamos a guardar y vamos a salir porque fijaros que nos sobran 11 partes entonces lo que vamos a hacer es intentar mejorar el edificio para que nos permita más partes porque al final nos va a hacer falta vale aquí pone 30 y si lo subimos 225 y nos permite basic action group el grupo de acciones lo cual está bastante que no que dices que no tengo dinero chaval oigo pues eso es un problema porque me falta bastante dinero entonces vamos a editar el el cohete le vamos a quitar unas cuantas partes partes basicamente innecesarias como es esto voy a marcar esto aquí me sobran 7 partes pues quitamos estos dos me sobran 5 esto es muy arriesgado a ver vamos a quitarle un par de baterías y vamos a quitarle esto me sobran una cosita solo que le puedo quitar que le puedo quitar la antena le vamos a quitar la antena y diré porque basicamente hatch structure que dice no a ver que dice que está obstruido vale y si te pongo a ver aquí pero bueno como ahora tiene más partes que antes que ah vale vale ya porque esto está pues nada lo voy a poner aquí de atrás el termómetro se remedia ahí vale bueno aquí sale un tipo de advertencia uy perdón dice que necesita carga eléctrica pero que o sea que tiene carga eléctrica pero que no se genera esto dice lo mismo no puede transmitir ciencia y que tiene el monopropelante que basicamente es esto que no lo usa pero ya lo vamos a quitar entonces aunque esto sea así un poco anti aerodinámico pero como no tenemos dinero para más pues lo vamos a hacer así lo vamos a guardar y lo vamos a lanzar y vamos a ver si esta vez no la liamos parda y somos capaces de hacer la misión vale hacer la misión que sería ir a la luna y aparte probar probar nuestro uy nuestro fuerte entonces vamos a la vista de mapa estamos aquí la luna está allí vale y bueno otra cosa que hay que tener muy en cuenta a la hora de la luna es fijaros que la luna gracias a Dios está en una lóvita ecuatoriana vale es decir inclinación 0 grados pero fijaros que Mismus vale esto es bueno esto es Muz y esto es Mismus Mismus no tiene esa órbita tiene una órbita más inclinada entonces eso debería tenerlo en cuenta a la hora de viajar allí vale de momento como vamos a la luna no vamos a hacer nada raro pero luego ya veréis que sí que haríamos una cosita un tanto extraña vale entonces vamos a poner esto así y aprovechando que tenemos esto podría podría pero no lo voy a hacer voy a intentar hacerlo a mano para que lo veáis usar esto el el la guía de ascenso vale que básicamente lo que hace es que nos pone este simbolito que es como para seguirlo ¿no? un objetivo y si seguimos eso pues haremos una órbita que llegaría a los 100 kilómetros de altura vale y podríamos hacerlo también automático pero yo lo voy a hacer voy a poner esto voy a limitar vale yo creo que está bien lo que sí voy a poner es esto orbit info ¿por qué? porque ahora la altura máxima son 77 metros de mi ruta que básicamente es donde está el punto de gravedad de mi cohete y bueno aquí me irá marcando cosas y con esto pues ya no tengo tanto que mirar esta este este modo de vista ¿vale? puedo controlar desde aquí más o menos y bueno lo de la esencia pues ya sabéis que lo dejo puesto y nada vamos a ver que todo este cohete debería estar aquí esto esto se separa luego este este vale perfecto pues creo que ya está y bueno esto vamos a cortar porque creo que no me hace falta y salimos en 3 2 1 ya vamos a salir bastante rápido como he dicho vale ya hemos cumplido con un contrato que sería aprobar eso en el sitio de lanzamiento que nos da dinero básicamente y bueno pues nada aquí estamos subiendo para arriba ya llegaremos a los 3.000 kilómetros creo que voy a intentar inclinarme si el cohete quiere porque fijaros aquí que le estoy dando pero no gira sin embargo si gira así pero no gira para aquel lado y bueno estamos perdiendo aquí un montón de delta V pero bueno de momento no es preocupante porque con este cohete fijaros vamos a llegar bastante alto porque a estos lo he puesto porque tenía que aprobarlo si no pongo los pequeñitos vale vale ya estamos saliendo mitad de la atmósfera casi fijaros que aquí pues ya saldríamos de la atmósfera nada más nos vamos a pasar pero bueno no pasa nada porque tenemos que ir a la luna la luna está de la lejos vamos para arriba vale estos cohetes ya ahí va ¿qué ha pasado? ¿hola? ahora y vamos a intentar irnos tumbarnos hacia aquí vale y esto suborbital 190 creo que si aceleramos un poquito la trayectoria suborbital vamos a girar el cohete para que mire hacia abajo ahí está fijaros aquí pone 0,91 la luna si no me equivoco está en 0,90 lo que pasa es que luego igual tenemos que ajustar un poquito y bueno fijaros esto como sube que básicamente es este punto el que está subiendo aunque ahora estamos acelerando aquí pero ese punto ahora está subiendo luego bajará quizás no lo sé y esto pues son los restos que hemos dejado ahora es que hemos salido casi en vertical hacia arriba y ahora ya estamos mandando en horizontal básicamente vale estamos en una horita de esta sub pero no estamos a la altura que queremos entonces voy a levantar el cohete y así ya conseguimos eso antes de que esto se gaste porque tenemos que darle aquí a a runtest y ahora mismo lo conseguiría entonces me voy a esperar a que lleguemos a la poasis que estaría dentro de la altitud que nos piden y además así aprovecharíamos más nuestro 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 del double vale bueno como he dicho antes esto antes lo teníamos en este color porque no había actualizado el trekking station vale que esto es las cónicas accesibles que decíamos y ahora pues puedo añadir maniobra puedo avanzar hasta allí y ahora vamos a runtest vale pues ya tenemos eso hecho también lo quito ya tenemos esas dos y ahora solo nos quedaría volar a la luna lo voy a quitar y nos vamos a poner aquí vale ya en esta vista pues creo que va bien y de hecho vamos a marcar nuestro target tres grados de desviación tenemos perfecto no pasa nada no es preocupante ni mucho menos y aceleramos hasta conseguir la órbita vale una órbita bastante harta porque casi 200 200 kilómetros de altura es bastante alta pero bueno no pasa nada y voy a intentar corregir un poco vale fijaros 2.9 fijaros que yo estoy girando para acá porque ahí está ya se ha gastado este motor entonces lo vamos a deshacer y vamos a activar este este pues nos va a dar muchísimo más empuje ya lo veréis y vamos a intentar que esto baje mientras conseguimos la órbita bueno la órbita ya está vale ahora lo que voy a hacer es es que bueno para alcanzar esto es una cosa una maniobra Hoffman creo que se llama si no me equivoco vale y es que nosotros estamos aquí y la luna está aquí entonces a ver si lo pongo bien para que nosotros podamos alcanzar la luna deberíamos estar básicamente en unos 45 grados entonces más o menos a ver ahí está ¿no? un poquito así más o menos si nosotros estamos aquí ¿no? en esta línea así en vertical y estos son los 90 grados pues la mitad sería aquí entonces deberíamos estar aquí en el periasis quizás más o menos ¿vale? y en ese punto acelerar ¿vale? y alcanzaríamos la luna vosotros diréis sí pero si tú aceleras de aquí y vas directo para allá la luna se va a ir moviendo por aquí en su órbita dice y te vas a pasar no porque cuando nosotros lleguemos aquí básicamente la luna también se habrá movido y nuestra órbita no va a ir derecha vamos a acelerarlo justo para que nuestra órbita haga una cosa así y aquí más o menos pues la plan se lo vaya a ver ahora en un periquete ahí está bueno 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 espérate que la vamos a liar un poquito me he pasado vale aquí bueno nos marca que aquí es donde estaremos nosotros si no me equivoco y aquí es donde estará la luna entonces lo que tenemos que hacer es ajustar esto tal que así y acelerar un poquito más ahí va que me paso mira a ver voy a bajar esto ahí esto es acelerando aquí en este punto no llegamos a tener contacto con la luna digamos pero en cuanto acelere un poquito a ver si vuelve ahí está vale cuando acelere un poquito en este punto hay que poner un counter nos encontraramos con la luna y este pedacito morado será lo que el trocito que gastamos en la influencia de la luna y no de la tierra vale y luego pues nada volveremos a la influencia de la luna o sea de la tierra vale en la espalda verde vale entonces esta es la maniobra que nosotros tenemos que hacer como se hacen aquí en este mundo las maniobras pues básicamente tenemos que irnos aquí y apuntar a esto azul que es el nodo de maniobra vale ahí está y luego calcular básicamente a ver que pasa aquí vale dice que vamos a tardar tres o sea seis segundos en alcanzar en en quemar todo esto yo no me lo creo la verdad pero bueno y que tarda al punto de la maniobra tarda unos tres minutos entonces se recomienda que aceleremos pues la mitad del tiempo o sea tres segundos antes y otros tres segundos después nosotros lo vamos a hacer un poquito antes vale vamos a acelerar el tiempo hasta el nodo y aceleraremos un poquito antes porque si no nos vamos a jugar demasiado a ver un minuto 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 ahí está y vamos a acelerar vale lo hemos hecho casi perfecto porque teníamos que quemar durante un minuto casi y estamos en 30 segundos o sea que ya es que ya como lo he hecho alguna vez pues ese más o menos sabía cuánto entonces vamos a poner esta vista fijaros que lo morado allí se ve pequeñito pero en realidad es todo este pedazo vale y aquí está la luna vamos a centrarnos aquí para que lo veáis como va creciendo nuestra órbita poquito a poco al principio crece muy lentamente porque estamos bastante cerca pero conforme esto se va alejando crece más y más rápido vale y ahora vamos a tener que cortar gas vale vale no te no te flipes ahí vamos poquito a poco vale vamos poquito a poco vale poquito a poco hasta que nos salga esto aquí vale ya lo tenemos y fijaros bueno lo voy a poner aquí fijaros que ahora mismo estaríamos siguiendo la trayectoria azul en este punto nos encontraríamos con la luna vale que respecto de la tierra haría esta órbita naranja y luego la morada pero respecto de la luna haríamos esa órbita naranja vale es un poco raro de entender pero ahora cuando acelere el tiempo lo vais a ver vale entonces vamos a pasar a un millón de metros de eso de la luna lo cual está bastante bien a ver que dice aquí si hemos roto la velocidad de un min esto porque fijaros que velocidad llevamos aunque está disminuyendo pero como nos vamos a la japón no hay problema y nada pues vamos para allá creo que la señal ahora mismo está bien pero irá bajando pero no nos preocupa porque tenemos un piloto que va a controlar nuestra nave entonces vamos a ir acelerando esto y vais a ver la luna que se va moviendo hacia allí nuestra nave va hasta ese punto y fijaros que poco a poco se van acercando fijaros la progresión fijaros bueno la señal ya 32% bastante baja porque no llevamos antena fijaros ya que ya cobra más sentido todo bueno la luna se mueve bastante rápido y nosotros vamos a 200 metros por segundo entonces claro porque la luna sea pequeñita tiene menos fuerza de gravedad vale y eso hace que bueno fijaros las órbitas que luego vamos a tener nos inclinan esta y bueno fijaros que ahora vamos lentito y eso es lo que hay que hacer para acercarse a la luna en una órbita así grande por aquí es muy rápido porque cuanto más cerca pues nos va trayendo y va cogiendo velocidad y luego pasa de largo y va diminuyendo y ahora aquí enganchamos con la luna y en este punto ya haremos esta ruta vale lo vamos a poner así fijaros que cerquita está carga eléctrica vamos bastante bien vamos a acelerar el tiempo y aquí en este salto y aquí en este salto hemos llegado a la luna hace todos los bueno esto es que hemos conseguido los datos ¿no? o no a ver si bueno diciendo fuerte volver a casa hemos visto que nos ha hecho todos los experimentos salvo esto que lo hace ahora un informe de de vista desde aquí que dirá wow la luna y volvemos aquí y activamos el SARS y ahora lo que hay que hacer básicamente es en este punto vale vamos a hacer una pasada por la luna vale ahí la tenéis vamos a pasar rápido vale ahora se está acercando vale y ahora está subiendo alejándose ya le hará un pequeño salto para la velocidad ahí y ya estamos en la influencia de la tierra otra vez ¿veis? y ahora básicamente lo que hay que hacer tenemos esta órbita con una periodia de 171 kilómetros pues lo que hay que hacer básicamente es venir aquí frenar para que entremos en la atmósfera pero 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 no hay que entrar en plan de golpe de primera entonces lo que voy a hacer frenar hasta unos 55 aproximadamente vale vamos a darle un poquito más de caña bueno como tenemos este control pues es bastante fácil 70 70 freno ahí está 54 perfecto vale lo dejo ahí esto que dice ya hemos escapado la influencia gravitacional de la luna nos da un puntito de dinero por ello y bueno ahora mismo ¿dónde está la tierra? bueno está allí ya hemos escapado de la influencia de la luna que de hecho veis que se aleja vale y nosotros la hemos frenado para entrar en órbita de la tierra bueno ya estamos en órbita de hecho vale y ahora fijaros que vamos a pasar muy cerca ahí lo llevas vale se frena porque la altitud pues no hace que frenemos y ahora si estamos dentro de la atmósfera lo cual nos va a frenar nos ponemos mirando con el culete hacia donde vamos ahí está y fijaros en nuestra órbita a ver vamos a aquí fijaros que esto está bajando ¿por qué? porque nuestra velocidad aunque veáis que está subiendo la atmósfera que veáis que hemos entrado un poquito no está frenando vale esta luz roja nos avisa ahora que estamos en la atmósfera y que eso puede ser un gran problema para nosotros y de hecho fijaros el plasma que se está creando espero que no explote nada a ver voy a entrar un poquito ahí perfecto vale entonces ahora mismo lo que estamos haciendo es un aerofrenado que se llama básicamente consiste en eso tiene una órbita bastante elíptica vale y cuando pasas por aquí por la periase pues básicamente bajas que tu nave entre en la atmósfera tampoco mucho porque si entra mucho el roce es muy fuerte y pasa esto que las cosas explotan de hecho esto está por explotar aunque ya estamos saliendo pero bueno vamos poquito a poco ahora se enfriará no pasa nada y de esta forma entrando así un poquito y frenando pues esto irá bajando llegará a un punto en que baje tanto tanto que ya nos salgamos de la órbita y entremos vale entonces esta parte creo que la voy a pasar rápido y de hecho no lo voy a ni a cortar el vídeo porque os voy a explicar otra cosa que se puede hacer con los aerofrenados vale ya hemos salido de aquí entonces podemos acelerar bastante más aceleramos más más aceleramos mucho más nos fijamos aquí fijaros la nave como va y ahí está otra vez dentro la órbita y ahora lo que voy a hacer es ponerme aquí un retrogrado y acelerar vale de esta forma pues nada lo hacemos más o menos a mano porque tampoco llevamos mucha velocidad pasando por este punto vale es apenas un poquito más de lo que necesitamos para hacer la órbita lo que sí es verdad que me interesaría estarme quieto un rato vale si ya estamos en la atmósfera pero me interesaría quizá o aterrizar aquí en el desierto a ver creo que vamos a hacer un aterrizaje en el desierto porque no entonces aceleramos a tope hasta que se nos gaste el combustible que de hecho fijaros que no ha sobrado no ha sobrado bastante combustible porque los cohetes de aquello nos habían sacado bastante voy a hacer un auto guardado por si otra vez tenemos un susto con el aterrizaje y fijaros que la velocidad bueno está disminuyendo bastante el punto más alto o sea el punto más bajo 51 kilómetros baja un poquito y el punto más alto está en los 200 bajando rápidamente puesto que estamos frenando y ahora bueno esto sucede cuando ya vale y ya bueno veis que el punto más alto en el que estamos casi y esto va bajando y combustible nos queda bastante creo que lo voy a cortar aquí a ver bueno caeremos aquí pero bueno cuando vayamos entrando nos frenará aún más caeremos más cerca espero y vamos a gastar ya todo el combustible aunque se va a caer en picado pero como ya estamos dentro de la atmósfera unos 20 kilómetros no creo que se la tapará tanto vale aquí un punto de estos vale frenamos a 1500 metros por segundo estamos frenando bastante bien y se acaba el combustible y soltamos esto vale ponemos esto aquí para que no cueste mucha electricidad y fijaros que eso se va rápido para allá vale y nosotros bueno caeremos aquí no a lo mejor caeremos por aquí ya viene siendo por aquí más o menos por aquí y fijaros que poquito a poco nos va trayendo la tierra y vamos a empezar a caer de hecho lo voy a poner así porque creo que nos sobra la electricidad a ver me podría caer por aquí la verdad pero bueno fijaros ya estamos entrando en una parte de la atmósfera un poquito más densa lo cual hace que bueno que de que el plasma de nosotros aunque tenemos el escudo que fijaros apenas se gasta de hecho no se está gastando nada que raro hombre eso es buena señal eso porque hemos hecho una entrada bastante buena la verdad se podríamos lo podríamos separar de hecho con este botón vale pero bueno no me interesa ahora mismo no hay conexión vale porque con el plasma y tal eso lo puse en la configuración creo que lo dije ya en el otro día de hecho y bueno fijaros que ya estamos frenando bastante y bueno ahora nos falta que esto se ponga en blanco y que aquí diga que es seguro vale y bueno el informe de tripulación que estamos volando sobre los desiertos dice que no es seguro pero bueno si estamos a 12 kilómetros vale ahora seguro ¿no? ah bueno desplacamos nuestro paracaídas y bueno vamos a caer por aquí una zona más o menos llana ¿no? creo que vamos a caer por aquí así a ver sí creo que sí carga eléctrica de sobra vamos bien vamos bien ahí está se abre nuestro paracaídas nos va a frenar bastante vamos a caer aquí que no me gusta porque vamos a tener el mismo problema del otro día a ver amigo frena da mucho peso creo que voy a hacer vale lo he separado aunque se quede ahí pero como estamos empujándole pues se queda ahí esto ya se ha abierto pero no me está frenando si a los mil y pico metros que bueno esta altura es sobre el nivel del mar luego la tierra está un poquito más elevada ahí está ya se abre no frena el escudo se cae aquí apenas se ve 400 500 metros bueno un kilómetro básicamente pues nada vamos a acelerar el tiempo y bueno creo que el aterrizaje ha ido bastante bastante bien no me equivoco bueno podemos haber aterrizado aquí en las montañas como la otra vez y bueno la liamos un poquito pero pero creo que ha ido bastante bastante bien después de todo 600 metros se ve la sombra a ver ah si mira ahí está la sombra casi bueno para guiarle un poquito de lo cerca que está el suelo ahí viene vamos a aterrizar ya voy a poner esto no es bueno a aterrizar con esto al tope porque va a ser la física pues una mala pasada si va muy rápido y pum bueno hemos perdido el el de este de ciencia y esto es una cosa que me gustaría comentaros a todos si vais a probar el juego y demás y es que con este mod que yo le puse que coge la ciencia automáticamente te la coge y la guardas aquí de hecho revisar datos almacenados canes de temperatura los guardamos informe de tripulación canes de presión canes de temperatura informe de eva informe de tripulación temperatura enferma de tripulación canes de presión ah pues esta vale pues creo que la hemos perdido la ciencia que había en el simestre de aquí abajo la perdamos entonces es bueno salir ¿no? pero así y decirle a este tipo y yo coge esta ciencia o sea observar ¿no? bueno así hay un botón ¿vale? botón derecho sobre esto y te sale un botón que es coger la ciencia ¿vale? o algo así y con eso conseguir la ciencia la metéis aquí y siempre es más seguro ¿vale? y bueno nada pues estamos aquí bueno espérate creo que salte special event para acá y tiene informe de eva eva report plan plan no puede coger no puede coger muestras del suelo cosas raras pero bueno algún día si podremos y lo hará pues nada volvemos a casa vamos a ver todo lo que hemos ganado ¿vale? ¿qué tenemos por aquí? a ver a ver bueno está tardando un poquito en cargar con los mods y tal tarda bastante bueno 97 de ciencia ya tenemos 149 eh sí tenemos 27 más 97 pues no sé si es un 149 pero sé que por los contratos y eso me dan algo esto por aquí bueno eh 3000 y eso en fondo tenemos 400 ya podemos ampliar lo otro y debería que vuelva casi y bueno tenemos aquí un montón de ciencia ya que ya podremos desbloquear más cosas pero eso será en el siguiente capítulo para este lo vamos a dejar por aquí eh le dais un like si os ha gustado el vídeo os suscribís para más vídeos como este más vídeos de Factorio o alguna otra cosita que se ve pronto y comentad lo que queráis y tal y nada nos vemos en otra hasta luego nos sigamos chao